A los futboleros, yo sé que no me van a perdonar si no pregunto esto, ¿se ve algún candidato para el Mundial de Fútbol o al mismo tiempo, adelantándose un poquito más, si Chile podrá tener opciones para el próximo Mundial que viene ya cuatro años más? A ver, ¿no vamos a acatar nosotros? No. Ya, ¿tú quieres saber si vamos al próximo? Al próximo. Ya, listo. Me estoy adelantando un poquito. No, pero acuérdate que hablamos de que la vida son consecuencias. Sí. El juicio final dice que sí. La siguiente carta, que es la ofrenda al revés, es una carta que dice que es como que les van a tener poca confianza los cabros, ¿listo? El reparto invertido casi son puros niños, pero sí. Y creo, y la carta 20 es la carta 2, es decir, podemos pasar a la siguiente etapa. ¿Entiendes o no? O sea, no deberíamos quedar eliminados en la primera etapa. No me atrevería a asegurarte que vamos a ganar, pero sí creo que podemos avanzar. Pero son puros niñitos. No, no hay generación. 17, 18, 18. Son puros cabros. Bueno. Igual puede haber más de alguien grande, pero veo casi pura gente joven.